Y el mismo Juan Pablo II, algunos estaban proponiendo ya que se adoptaran todos ellos, que hubieran mujeres que se ofrecieran para adoptarlos. El mismo Juan Pablo II dijo, no, no se puede hacer eso porque sería una manera de promover la fertilización en litro. Pero bueno, no fue una decisión última, vamos a decir, del Papa, y algunos piensan que podría ser una solución, al menos en algunos casos. Bien, ya con eso, gracias. Entonces, con eso termino. Fíjense cómo es que he querido presentarles tres casos. No sé si quizás inclusive fueron demasiados, pero vean ustedes cómo es que es interesante. Tres casos donde la sociedad actual está justificando ampliamente, a veces la destrucción de embriones, a veces el aborto, a veces la sociedad actual, a veces son los organismos internacionales. Vean ustedes cómo es que aquí en los tres casos la solución es claramente, la mejor solución es apoyar al propio embrión. En los tres casos es algo directamente claro y evidente. De hecho, aquí en el Centro de Investigación Social Avanzada, donde actualmente estoy trabajando, estamos ya en el desarrollo de un libro, donde trataremos todos estos temas. Nos interesa un libro donde actualicemos el tema. Calculamos que saldrá como en un año y medio o dos años aproximadamente. Pero queremos analizar así cada uno de los casos. Fíjense cómo es que ya al analizar cada caso, vamos encontrando razones de mucho peso para decirle a la sociedad actual que tenemos que cambiar el modo de hacer las cosas, que podemos cambiarlo, que tenemos que buscar una solución más humana, tenemos que buscar una solución donde apoyemos al embrión y al apoyar al embrión vamos a apoyar también a la mujer. A eso nos comprometemos, la sociedad se compromete a eso, a que cuando apoya a un embrión también tiene que dar recursos, a veces médicos, a veces económicos, a la propia mujer. Como podrán ver el tema es sumamente amplio, ese tema lo vamos a adoptar en más de 20 capítulos en ese libro, cada uno de ellos es un tema interesante, pero bueno, esperamos dentro de pronto ya poder venir aquí y mostrarles inclusive ese libro. Yo en cuanto a la conferencia, pues aquí terminaría y no sé si diera también tiempo para ver más. Como podemos ver es imprescindible el respeto de los derechos humanos para tener una conciencia plena y confianza de nuestra identidad como seres humanos. Muchas gracias doctor. Vamos a dar inicio a una breve sesión de preguntas y respuestas en donde podremos escuchar cada uno de sus planteamientos como sociedad civil. Si alguien gusta, por favor levante su mano y le llevarán el micrófono. Tuve la oportunidad de conocer a una periodista argentina que se obsesionó por tener hijos y que Dios te estimó y yo me quedé trabada, dije no puede ser, porque fue la promotora de la ley para la fertilización in vitro. Hasta donde yo me quedé, todos los que producían bastante embriones. No sé si hubiera aquí en México alguna posibilidad real de detener esa iniciativa. De ley, ok. Le platico porque me ha tocado seguir de cerca esa iniciativa. Yo vengo trabajando, bueno, más bien a nivel de consultoría, pero trabajando con las cámaras desde hace 15 años prácticamente. Han habido al menos unas 8 iniciativas diferentes de ley y casi 50 diferentes versiones de esas iniciativas. Una ya pasó de la Cámara de Diputados a la de Senadores y ahí llegó la versión, me quedé yo como en la versión 30 y tantos. Y no, 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 no prosiguió. Hay un cabildeo muy fuerte por parte de la gente de la industria de fertilización in vitro donde no quieren que se les ponga ningún obstáculo a la parte técnica. En especial este punto de congelación, que es la que siempre hemos estado solicitando que se prohíba la congelación como en Italia y en Alemania donde se ha prohibido. Nosotros hemos estado insistiendo en eso en los dos últimos intentos hace dos años, un año, a la hora de la hora por desacuerdos políticos, no han avanzado. Por desacuerdos políticos y por el cabildero también de los grupos y por la industria de fertilización in vitro. La última de hace un año se quedó ahí detenida, la estaba siguiendo la doctora Raquel Jiménez de Querétaro. Ella está en la Comisión de Salud y la estuvo promoviendo. Según toda esta serie de reformas que prácticamente dejaron fuera cualquier otra iniciativa, volvió a quedar fuera de lugar. Estamos viendo la manera de poder activarla de nuevo, pero se ve difícil lograr una ley que fuera completamente que cubriera en todos los aspectos. Lo que yo voy a empezar a promover ahora es una ley que al menos protege en algunos de estos aspectos. No se van a mover todos. No me gustaría una que protegiera completamente todos. Inclusive, me preguntaron, me parecía correcta la solución que tenía Costa Rica. Costa Rica era el único país a nivel mundial que prohibía la fertilización in vitro. El asunto se llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte falló contra Costa Rica y ahora Costa Rica tiene que dejar de prohibirla y tiene que implementarla inclusive en el de sus sistemas de salud, que fue una decisión muy mal hecha por parte de la Corte Interamericana. Pero bueno, cada uno de estos temas tiene toda una historia. De hecho, por ahí tenemos una declaración que le llamamos la Declaración de Guanajuato, protestando contra esta decisión de la Corte Interamericana. Esa declaración de Guanajuato se llama así porque le decimos precisamente en Guanajuato, en un congreso el año pasado a la Federación Latinoamericana de Bioética, y hay un grupo de bioticistas de seis países de Latinoamérica, cuarenta casi médicos e investigadores en bioética. firmamos esa declaración donde protestábamos a la Corte Interamericana por esa decisión, que tuvo muchos errores. Si ustedes quieren sumarse a esa iniciativa, está ahí en el internet. La pueden encontrar así como Declaración de Guanajuato. Hay otra también, pero esta es Declaración de Guanajuato sobre fecundación in vitro. Si la pueden encontrar y pueden sumarse a esa declaración. Pero bueno, como podrán ver, en torno a esto hay muchas historias. Estamos nosotros activamente trabajando, no solo desde la parte teórica, que es muy importante, sino inclusive desde la parte de derechos humanos y a nivel legislativo. Hablando de síndrome de edad, ¿qué tanto influye la edad de la mujer? Pareciera esto una pregunta como hasta tonta, porque todas, o bueno, la mayoría de mujeres tenemos el dato. Sin embargo, sí quiero hacerle la pregunta a usted por su dato científico, ¿no? Para tener el dato desde su perspectiva y sus estudios, claro. Sí, efectivamente que está muy relacionado con la edad. Se sabe que arriba de los 35 años se incrementa la incidencia. Se incrementa mucho, eso que es bien sabido. Se incrementa mucho, pero eso no descarta la posibilidad de que una mujer joven también tenga la enfermedad. La enfermedad apenas se va conociendo de manera más propia. Entonces hay cosas que todavía, la pregunta no es tanto si es legal la que le está causando, sino quizás sea el contacto con, por ejemplo, con insecticidas, con pesticidas, con diermicidas. Todas estas sustancias, con algunos otros fármacos, ¿no? Se usa mucho, por ejemplo, los antiparasitarios. Hay quien toma cada seis meses antiparasitarios. Cuando estos son cancerígenos, son mutágenos. Y bueno, lo digo para que mejor no lo hagan. Hay muchas maneras de prevenir las infecciones. Y muchos médicos, pero sobre todo las compañías farmacéuticas, están vendiendo esa idea. No, es para decir que cada seis meses, como si no pasara nada. Entonces eso es lo que no está claro, la causa. Es probable que el contacto con todas estas sustancias pueda incrementar también el síndrome de Down. ¿Ok? Y obviamente que hay mucho que hacer en estos campos. Y por eso me he interesado tanto en la investigación en estas áreas. Porque hay poca investigación y la investigación que hay no siempre es muy buena. Entonces eso es lo que hay que seguir haciendo. Seguir investigando para encontrar argumentos y para ver realmente hasta dónde es negativo estos problemas. Hasta dónde están dañando a la gente actualmente. Y eso es lo que estamos buscando. Investigar para encontrar solución a los problemas actuales. Muchas gracias por eso. Mi pregunta es más que nada porque nuestro estado de Guanajuato siempre se ha distinguido por ser uno de los estados pro vida a nivel nacional. No sé si usted está enterado que en el mes de febrero más o menos nuestro gobernador firmó un convenio con la ONU. Que la ONU pareciera ser la bondadosa a nivel mundial cuidadora de los derechos humanos. Pero los que sabemos el trasfondo pues no es así. Quisiera saber cuál es su opinión respecto a este convenio. Y que ahora pues de alguna manera la ONU está metida en nuestro estado de Guanajuato. Sí, la verdad es que este caso, oí que existe el caso y van a disculpar que no pueda responder la pregunta. Pero capaz que alguien de aquí lo conoce más a fondo. Porque ya no conozco los detalles. Sé que la ONU está de alguna manera presionando. Sé que de alguna manera el gobernador quedó comprometido. Pero a ver si alguien más pudiera decir porque ya les doy mi opinión con más certeza.